No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Hola, aquí estoy Me voy con Gertrude Que es más mujer que tú No me causa pesar Y tiene un corazón noble Por favor, Radamés No se atreva a defenderme Tiene un corazón noble Y no como el tuyo que está lleno de serpientes Y de demonios Toma Ahí tienes suficiente dinero Para que te busques a alguien Y te dé consuelo Porque sé que estás muy encendida Muy encendida Mira, Radocine, se mueve Una casa Una casa sucia Un hombre y una mujer El niño está bien, el niño está bien Pero está encerrado Está llorando El niño está llorando Y no está muy lejos Un hombre y una mujer Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué tiene? Ay, mi cabeza Va a extrañar, Dios mío ¿Pero qué pasa con Julio Enrique? ¿Sabe algo? Yo voy a buscar a Dios Para descalmarle dolor de cabeza Pero Jorge, el niño ¿Qué pasa con el niño? Pero después El dolor de cabeza El dolor de cabeza Se lo calmamos El dolor de cabeza Anda, busquen ya, rápido Ya, ya, ya Ya, tranquilo Ya está Tranquilo Ya va a pasar Buenas noches ¿De parte quién? Rosalinda de Basanta Ay, Rosalinda, mira, discúlpenos Bueno, va a ser delante Bueno, ¿en qué le podemos servir, pues? Si es que para algo le servimos Sí, cómo no Traje una boleta de excarcelación Para el señor Rogerio Vargas Villafañe Ah, mire, señor Rosalinda Lo que pasa es que Ese preso es su señor esposo, ¿no? El alcalde El señor Ramé Y bueno, la orden tiene que estar firmada por él Por supuesto Aquí está Sí, cómo no, permítame Ven acá, mijo Ya ha salido Como que sí Igualística la firma del don Ramé Como que sí ¿Eh? Ancina misma Bueno, si es así El preso es juro, pues Mira, Rogelito Te vinieron a buscar ¿Qué te iba a venir a buscar, pues? Sí, está bueno Muy bien Muchas gracias Señora Eso es todo Y no hay más nada, ¿verdad, Carlito? Bueno, creo que no En ese caso, buena noche Y muchas gracias Siempre a su orden, ¿oyó, señora Rosalinda? Adelante A ver, yo creo saber dónde está ese rancho Y está cerca de aquí No está lejos, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí Mire, ¿y usted está seguro que vio al muchachito amarrado Y había un hombre y una mujer ahí? Sí, señora, estoy seguro ¿Ah, sí? Simón, mi maestro indio, me enseñó a A desarrollar una especie de clarividencia Ajá ¿Verdad? Yo soy un izquierdo, bueno Algo logro Mire, no sea maleducado No hable con la boca llena Traga primero Pero, ¿y cómo quiere que hable con la boca? ¿Cómo quiere que no hable con la boca llena? Si cada vez que abro la boca Usted me mete una cucharada de esas Como yo fuera un caballo Yo vio conmigo Mire, eso es negativo Mire, mire, mujer Aquí el hombre soy yo, caray Yo tengo que resolver ese asunto Me llevo Tu machete con loquero, ¿está bien? Usted no se lleva nada Mire, quien tiene que encontrar niño Soy yo, caray Mira, dame Yo no quiero pelear con loquero Vamos al taqueado Yo ya tomé mi decisión Yo voy a buscar a mi muchacho, Julio Enrique Usted sabe lo que significa este niño para mí Y usted se queda aquí cuidando los muchachos Que yo ya vengo Pero bueno, mire Venga, claro Yo también voy con ellos Tranquilo Tranquilo, de nada Que todo va a estar bien ¿Cómo pediría una leona que no cuida a su cachorro? Pero bueno No se preocupe que todo va a estar bien Yo lo sé, compañero Es que no puede ser Francisca Caray Una vez más me está doliendo el alma Y es que no sirvo ni para descender a mi familia Me roban al muchachito Y es mi mujer quien tiene que salir a buscarlo Es que ya no soy un león Lo que soy es un ratón de cañería, caray Eso es lo que soy Este cuerpo Que tanto has deseado Y que ahora menos que nunca Lo podrá tener Acaba de ser despreciado Por Radameda Sapa Por el hombre que amo tanto Acaba de ser despreciado Y me río Ay, me río Me río Me río de ti Y me río de ti Y me río de mí De mi cara de idiota Esperando al hombre que me dejó plantada por una prostituta Me río de ti Me río de ti Me río de ti porque toda la vida ha sido un cornudo Porque toda la vida ha sido un cornudo Y me río de mí Y me río de mí porque si no Si no voy a terminar enloquecida Por tanta rabia y humillación ¿Tú entiendes? Porque voy a terminar enloqueciendo Por todo este sufrimiento tan grande que tengo Por lo que me hizo ese hombre que yo amo tanto Por Radameda Por Radameda Inmenso Inmenso como el agua del mar Inmenso Inmenso como el agua del mar Inmenso como el agua del mar No llores No tienes por qué llorar tú Tú no eres malo Quizá la mala sea yo Lo que pasa es que entre tú y yo Todo ha sido una gran tragedia Y una gran equivocación Si tú has sido infeliz Tú también has sido la causa de mi más grande infelicidad Siento mi corazón lleno de espinas Mi boca sabe a traición A rabia A deseo de súplica Soy un loco Soy un loco y ella es Orquídea es la locura La locura de mi corazón Como te digo Siento un deseo enorme de salir corriendo por esta puerta Y buscarla Y suplicarle perdón Arrodillarme ante ella Y decirle que me perdone Sacar mi pistola y ponérsela en la mano Decirle apriete el gatillo Y orquídea por favor Y dispara Dispara Mátame Mátame Y miré Probablemente gima Y me sienta derrotado Ertrudis Pero prefiero verme muerto Prefiero verme muerto Antes de sentirme esclavo Te lo juro por esta cruz Por la cruz de Radamés Basanta Prefiero verme muerto Que esclavo Ya Mírame ahora tu amiga Mírame Si tanto la amas ¿Por qué no te entregas ese amor? ¿Qué hace un hombre Con amor sin honor? Convertirme en otro Vladimir Arevalo ¿Te gusta como huele? Sí Es colonia de lavanda Con zumo de limón Azares y jazmines Traída especialmente De París Pero yo solo veo un agüita dolorosa Y las flores Y los limones ¿Dónde están? Esos se quedaron en la fábrica Donde hicieron esto tan rico ¿Pero qué? Nos mandaron su dulce aroma y color Pásame la pijama De camisita Venga para acá mi rey Póngase esto ¿Y esta pijama de quién es? Esa pijama era De mi hijo político Rodrigo Que alguna vez Él fue tan chiquito Y tan hermoso como tú Te queda perfecta Niño, pero ni mandaba a ser ¡Ay! ¡Ay! ¡Tío, teño! Ven ¡Bomba! ¡Mi cama tan nota! Yo voy a dormir aquí Pero por supuesto Si la mandé a traer Especialmente para ti ¿Te gusta? Mucho Pues ahora, señor Nosotros vamos a Dormir Pero yo no tengo sueño Sí, va a dormir Porque vamos a soñar Cosas ricas Y el sueño El sueño es Como un amigo viajero Que va Y viene Inmenso Inmenso como el agua del mar Duerme mi tripón Vamos a engañar La lechuza Y engañar al coco Que ya no asusta Que ya no asusta Duerme mi tripón Que mañana el sol Brillará en tu cuna Y te enseñará Y te enseñará Cómo fue que un día Perdió la luna ¿Qué? ¿Se te olvidó la canción? No Lo que pasa es que Me acordé de un cuento Un cuento De una madre Que esperaba Un niño A un niño con los ojos Negros Y la piel tostada Pero ese niño Nunca llegó ¿Sabes? Prefirió quedarse Entre las nubes De algodón Lejos de los pájaros De la tierra Y lejos de esa madre Que tanto lo añoraba Y lo quería Y lo perdió Por culpa de un cielo De un cielo oscuro De un cielo oscuro Que el cielo De la soledad Y de la traición Y nunca más Se supo de ese niño Se fue con la lluvia Y ahora sus pasos Siguen otras tierras Y otros solos Señora Orquídea Usted es tan tierna Tan maternal Los niños me conmueven Yo siempre Siempre quise tener uno Un hijo, un niño Un varoncito para mí De mi sangre Pero el papá que escogí Se me fumó Hace más de 20 años Y ahora regresó Regresó de nuevo A acompañarla Radamí es basanta, ¿verdad? Silencio, Leida Te di permiso Para que me escucharas No para que Hicieras algún comentario Sí, señora Tenga cuidado Tenga cuidado con lo que va a hacer Doña Francisca No vaya a cometer una locura Por favor ¿De qué? Yo sé que por mis hijos Yo soy capaz de hacer cualquier cosa Y si no es la casa Doña Francisca Y estamos equivocados ¿Quién va a estar equivocado? Es el que me robó a Burer Y que me las va a pagar completitas Las va a pagar todas Dios quiera que no haya maltratado al niño Eso lo veremos Pero esta es la casa Esta es Doña Francisca Si quieres yo toco primero y averiguo ¿Sí? ¿Qué vas a estar tocando tú Esa lavativa, chico? Yo voy a entrar Doña Francisca ¿Dónde está mi hijo, perra desgraciada? ¿Dónde está mi hijo? Dímelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tuyo? No es el chamo lo periosa que está aquí Tú me lo robaste Ese es mi hijo, perra desgraciada Porque tú lo botaste a la calle Dime dónde está ahora, mijo Dímelo Dímelo ¿Dónde está? Dímelo, pues ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué está pasando? Que esta mujer Esta perra desgraciada Ella fue la que trajo al mundo a Burorique Dime dónde está mi niño Porque ese niño es mío Ese no es tuyo ¡Mire, chico! Tú lo botaste a la calle ¿Qué es el desgraciado este? ¿Qué es el desgraciado? Este es mi rancho Así que te me vas Este es tu rancho Esto es un millón de rancho Deja Con esta portería Todos te los voy a quemar Con ustedes dos adentro Si no me diste ya ¿Dónde está mi hijo? ¡Mirú, tímalo ya! Doña Francisca, cálmese Por favor, cálmese Háganle caso a la muchacha Mire que esto es lo único Que nosotros tenemos Este rancho ¿Y tú? ¿Cómo te atreves tú A pedir compasión desgraciado? ¿Cómo te atreves? Tú Que vendes por una cartera de calla Hasta tu propia madre No tienes derecho ni a respirar ¿Y tú, Sarna? ¿Tú? ¿Qué madre vas a ser tú, Bururique? Si ese niño tú lo tiraste Pa' la calle Por petición del desgraciado Estiércolete Yo recogí a ese muchachito, ¿sabes? Estaba tirado en la basura Me dio muerto Parecía un gatito Llorando por las mordidas De ratas que tenía En todo su cuerpo asquerosa Mientras que tú Estabas gozando en esa cama Con el demonio adentro Y nada que ver de madre Porque tú no sabes Lo que es hacer eso No hay ni nada ¿Dónde está mi hijo? Dime dónde está mi hijo ¿Por qué? No te lo llevaron ¿Por qué? ¿Por qué no van a tener ese hijo? Soy yo Francisca Salazar Líber ¿Por qué está vivo? Porque te vato, concha Ya, ya se lo llevaron Díganme una buena vez ¿Quién se lo llevó? Porque ahora tengo unas ganas inmensas De verlo pagar Por lo que le hicieron a Bolonique Bueno Se lo llevó a una muciuda ahí Que mienta Norquídea Córdoba Escalante Si estaba con la señora Tiene que estar bien Vamos a buscarlo Doña Francisca Mira, Mita Suárez Tú regales a Dios Régale a Dios Que no me estés diciendo mentira Régale a todos los santos Porque si es mentira Lo que me estás diciendo Por tu alma Te lo juro que yo regreso ¡Regreso! Rezo matarte a ti Y a la mujer de tu marido Te guarde de que sea mentira ¡Y usted guarde de que sea mentira! Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas Buenas noches Buenas noches, señorita María ¿Qué desea? Doña Francisca Jorge y yo queremos ver a la señora Orquídea Es muy urgente, por favor Pero estas no son horas para hacer visita La señora Orquídea Está a punto de retirarse A descansar Buenas noches Buenas noches Bernardo tiene razón Pero para María de Los Ángeles Y el señor Jorge de la Rosa Yo siempre tengo tiempo Disculpe la molestia, señor Orquídea Pero es que tenemos un niño perdido Julio Enrique Y nos dijeron que estaba aquí Sí, en efecto Él está aquí Ay, bendita sea la madre de Dios Yo quiero a mi niño Yo quiero a mi niño A ver, cálmese Ya está, bueno Ya está Sí, por favor Queremos verlo El niño en este momento está durmiendo Y yo les exijo que no lo despierten Está bien Entonces mañana temprano Se lo podrán llevar Él pasará la noche aquí Sígueme Vamos Vamos Como es que dice La canción Aquella Ay, mire, don Radames Tómese esta sopa Que esta sopa Le va a quitar el malestar Ese que tiene Vaya, tome Tome un poquitico de sopa Aquella canción que dice Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Perterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Murir Esa canción Se la quiero cantar A Orquídea Quiero Cantársele Para que ella sepa Que yo Estoy dispuesto A Perder mi sangre Por ella A ver Terla Para que sepa Que yo soy el único Hombre Que la he amado En esta vida Y que no habrá Otro Que la ame Como la he amado Yo Ay, mi niño Mi niño Mi inocente Niño El corazón De tu mamita Volvió a latir Gracias a Dios Que te veo Mi amor Inocente Me pego Gracias a la Virgencita Santa Mírenlo Como está Duerme como un angelito Espero que ya Estén tranquilos Mañana temprano Lo pueden venir a buscar Después del desayuno Ya lo vieron No, yo Yo no me voy Yo me quedo aquí Yo Yo me quedo aquí Durmiendo al pie de su camita En el piso Donde sea Pero yo me quedo aquí Yo no me voy Mi hospitalidad No llega hasta usted Ya, señora Francisca Vámonos de aquí El niño está bien Yo confío en la señora Que ya Vámonos Yo también confío en ella Vamos, señora Francisca Vamos Él está bien Está bien Más Más Vamos Vamos a despertar al niño Mañana me quiero Vamos Mucha bendiga, mi amor Pero bueno, Aleida Le he dicho más de mil veces Que para esa mujer Que mientan la zorra La señora Orquídea Jamás está ¡Jamás! Sí, señor Bernardo Gracias por todo, señor Qué bien Y que Dios le pague su bondad Amén Bueno, vámonos de aquí Todo está bien El niño apareció Está en buenas manos Lo importante es que está a salvo Mañana lo venimos a buscar Adelántense ustedes Y díganle a Adán Que todo está bien Que el niño apareció Que está dominito Yo, si la señora Córdoba Escalante Me lo permite Quisiera tener una conversación con ella Se lo permito En privado Será en privado Buenas noches Gracias Buenas noches Bernardo Sí, sí, sí ¿Y cómo me vas a pagar Que salve al niño? Que lo salvaste Tú te robaste a mi niño ¿Cómo me vas a pagar tú a mí Todo el sufrimiento Por el que me ha hecho pasar? Yo te acabo de demostrar Que yo puedo penetrar En tu casa Cuando yo quiera Sin que ni tú misma Sin que ni tú misma Te des cuenta Y tomar de allí Lo que yo quiera Hasta hacerte morir Poco a poco Enloquecida Por el sufrimiento Bueno, pero ¿Qué demonios Es lo que tú quieres conmigo? Dime ¿Qué te quieres? ¿Qué te pasa? Que te tomas Confianzas Con Radamés Que a mí no me gustan Que hay un cuentico por ahí De que tú le pariste A un hijo De que no quiero Que ni siquiera Le dirijas la palabra Porque cuando se trata De Radamés Basanta Yo no conozco De razonamientos Y me convierto En una bestia Sí Pues tú lo has querido Entonces vamos a matarnos Vamos a matarnos aquí Y ahora mismo Yo te dije Que tú ibas a sufrir La muerte De las mil muertes Pero solo cuando yo desee Yo sabía Yo sabía Que eras una cobarde ¡Francísca! Excelente puntería ¿No te parece? Excelente puntería ¿No te parece? Porque no apunté A matarte Pero la próxima vez Te aseguro Que lo haré ¿Cómo se atreve A desafiarme Semejante? Sucia ¿Cómo se atreve? ¿Qué pasó? ¿Encontraron a Julio Enrique? Ya lo encontramos ¿Dónde está mi muchachito? Está bien Está sano Ya lo encontramos Gracias a Dios Dios mío Gracias a Dios Dios nos devolvió Nuestro muchacho ¿Verdad? Yo sabía Diosito Que no te podía Olvidar de mi familia De mis hijos Gracias a Dios ¿Qué pasó con el muchachito? Ya lo encontrábamos Ya lo encontrábamos Bueno Y ahora yo los dejo Me voy A casa de mis muchachos A ver quién no se ha dormido todavía Ayúdeme ahí Por favor Aquí Eso Eso Gracias 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 a Dios Que el niño estaba bien ¿Verdad? ¿Usted me está hablando a mí? ¿Ya se le olvidó Que estábamos peleando? Ay Por favor No vaya a empezar No, no Si es que la que empezó Fue usted Pues ya se le olvidó Que yo estuve en la cárcel Hoy por culpa suya Por culpa de sus calumnias Y su ponzoña Contra mí ¿Ya se le olvidó Que me llamó delincuente? Contrabandista de diamantes Échese algo en la cabeza A ver si se le refresca la memoria Bueno Yo le iba a hacer un cafecito Pero como usted está tan pedante Ahora no le voy a dar nada Ah ¿Y para qué? ¿Para que me lo dé amargo Como es usted conmigo? Yo voy a guardar mis diamantes En el mismo sitio de siempre Aquí no vale la pena esconder nada Con tanta señorita abusadora Que le registra uno todas las cosas ¿Ya vio dónde? ¿Ya vio? Hay que ver Qué pesado puede ser usted Eso no es todo Esta noche voy a dormir En mi chinchorro Y como hay tantos zancudos Voy a prender la bosta de vaca Con permiso Qué pesado Qué pedante Qué antipático que es Le voy a darle un solo puño Por el ojo Para que aprenda Bueno Bien bueno Quédese con su caja Quédese con su caja A mí no me interesa Estar revisando nada Quédese con su caja Ahí tiene Su caja Pero bueno ¿Usted quién se cree que es? Juan Charrasqueado Que puede entrar aquí a mi casa A tiro limpio A romperme todas mis cosas Oiga Si me mata de un infarto ¿Usted es loca O se hace? Soy loca No conozco razonamientos Cuando una mujer Se acerca a Radamés Mira Orquídea Si tú tienes Permiso Para portar Armas Porque yo Yo soy La autoridad De este pueblo Y todavía Te puedo meter presa ¿Oíste? Por escandalosa Y por borracha Además Uno de los tiros Que zumbaten Me pasó cerquita Me rozó La oreja Y parecía Una Avispita Momento ¿Quién va a pagar Los daños? ¿Quién va a pagar Aquí? ¿Por qué no guarda La pistolota esa? Y se enfrenta Conmigo a Buños A ver si le quito Lo Abusadora Ya quisieras tú Que yo me pusiera A tu nivel ¡Simón! ¡Juancho! Mande, patrona Levanten a Radamés Recoman sus cosas Que nos vamos a echar de aquí ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Si vamos a seguir bebiendo Sí Pero si vamos A dormir No Porque resulta Que la noche es joven Y yo estoy enterito Por favor Ustedes no se lo pueden llevar No señor De aquí no sale No se lo lleva nadie Porque el señor está conmigo Porque quiere estar conmigo Está conmigo aquí Porque quiere estar Por gusto propio Porque si no se quería estar con usted No lo habría dejado plantada En la puerta del hotel ¿Quién me lo va a impedir? Tú Tú me lo vas a impedir Te lo repito Cuando se trata de Radamés Yo no conozco razonamiento Así que andate derechita Como un poste de luz Derechita ¡Monte a Radamés en el carro! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, mentira, mentira, Orquídea. Eso es mentira. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Otra vez el bendito Mechudo y su bosta de vaca. ¿Será que lo hace para atormentarme la vida? Oscar de verdad tiene complejo de cavernícola y no se ha enterado que estamos en el siglo XX. Yo recuerdo haber dejado una de esas cosas para la plaga por aquí. Me las puse. Allá está. La tarea de explicarle a mi mechudo retardatario que estas lavativas se inventaron hace tiempo. Y que eso de dormir con un perón de vuestra vaca es la época de Maracastaña. Plenaria espacial no me la pienso calar. Ahora se he visto. ¿Estás mintiendo, Orquídea? ¡Eso es mentira! ¡Yo no te he tocado! ¿Cómo que no me has tocado? Pero por Dios. Solo tienes que verle la cara a este pobre infeliz. ¿No te imaginas todo lo que habrá visto? Eres un demonio. Eres un demonio. Soy un demonio por no haberte detenido a tiempo en tu locura. Entonces sí, Radamés, soy un demonio por haber permitido que, borracho, me hicieras el amor aquí, al lado de mi marido. ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira, Orquídea! ¡Yo sería incapaz de hacer semejante, canallada! Sí, Radamés. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tú originaste todo esto. ¡Claro que fuiste capaz de hacerlo! Tiene ronca el condenado. ¡Claro! ¡El se duerme sabrosito con su bosta de vaca! ¡Ese hombre está en el quinto sueño! ¡Ay, Jorjito de la Rosa! Ya llegó tu hora cero. Ahora me toca a mí gozar un mundo. Se te acabó el sueñito, mi amor. No puede ser. No conozco a ningún mortal que duerma tan profundo. ¿Será que se murió? Ya voy a ver. Ya no es otro condenado. Bájese de ahí. Le voy a partir la cabeza con una piedra. Le voy a dar un solo puño, bro. ¡No! ¿Y qué quería? Que me quedara tranquilito ahí en el chinchorro esperándola para que me volviera a mojar como lo hice la otra vez con agua de coleto. ¡Y cobarde! Yo lo que quiero con usted es una guerra a muerte. Sube a usted mejor. Yo no pienso bajar. Quiereme una zanahoria. ¿Zanahoria? Bájese de ahí. Es que me provoca tumbarle la mata. ¿Se tiene que bajarle? ¡Se va a bajar de ahí! Yo lo espero. Yo de aquí no me muevo hasta que se baje. Que de esta no nos salva nadie. ¡Como me llamo María de los Ángeles! ¡Bájese, cobarde! Acabas de la comida a los niños, miren. Y debes recordar que tú me diste dinero para que yo me pagara a un hombre porque según tú estaba demasiado encendida. Entonces eso fue lo que yo hice, Radamés. Yo te pagué. Y fíjate que me saliste barato y hasta vuelto te tengo. No lo puedo creer. Yo tampoco podía creer lo que estaba pasando. Tú me cargaste fuertemente entre tus brazos y me trajiste hasta aquí sin importarte que estuviéramos en la cama de Vladimir y me hiciste el amor delante de él. ¡No! Tienes el corazón de mil serpientes, Orquídea. Te aprovechaste de que estaba borracho y me confundes con tus cuentos. ¡Mientes! Yo no tengo por qué mentir en algo tan delicado y tan serio como esto. ¿Tú te has dado cuenta de la cara que tiene este hombre? ¿Tú crees que Vladimir está como para cuentos? El que a hierro mata no puede pretender morir a sombrerazo, Orquídea. ¿Humillas al hombre que más te ha amado durante toda tu vida? Al hombre que más me ha amado durante toda mi vida. ¿Tú te refieres a ti mismo o a Vladimir? Estamos pagos, Rana Mesbasanta. Ojo por ojo y diente por diente. Ahora estás sufriendo el mismo infierno que me hiciste sufrir a mí cuando me dejaste en las puertas de ese hotel para irte con esa prostituta. Ahora tú estarás sufriendo parte del infierno que me hiciste sufrir a mí. Debería saber que Orquídea Córdoba Escalante jamás se queda con lo que le hace. Siempre lo devuelve. Comenzamos de nuevo, Rana Mesbasanta. Comenzamos de cero. No, no es un amor que se pueda encontrar es algo que viene y va más allá. Es inmenso tan inmenso como el agua del mar que va sin destino que viene y va porque yo quiero que te quedes conmigo porque yo quiero que tú seas mi vida inmenso inmenso como el agua del mar inmenso como un cielo desierto que va sin destino y se queda en el alma es inmenso inmenso como el agua del mar inmenso como un cielo desierto que va sin destino sin agua quedar y se queda en el alma es inmenso como un cielo desierto como un cielo desierto y se queda en el alma